En realidad se ha suspendido a los empleados de los distintos establecimientos que tiene la firma de más de distribuciones, que es la que distribuye los productos ARCOR, desde el día que se iniciaron las medidas de fuerza. Esto a raíz de una causa de fuerza mayor, dado que en razón de las medidas que toma el sindicato de camioneros, obviamente no puede desarrollar su actividad. O sea que hoy DEMASD está con actividades paralizadas. Totalmente paralizadas en toda la provincia y no se están distribuyendo productos ARCOR. ¿Ustedes van a tomar algún tipo de medida para evitar esta situación? Nosotros ya hemos, desde el día 5 de junio, que fue el día que comenzó la medida de fuerza del sindicato, hemos puesto en conocimiento esta situación al Ministerio de Trabajo de la provincia y al Ministerio de Trabajo de la Nación para que se dicte la conciliación obligatoria. A la fecha todavía no se ha dispuesto nada desde lo que es los distintos ministerios. Se ha vuelto a presentar incluso el viernes pasado una nueva denuncia solicitando el dictado de la conciliación obligatoria, pero a la fecha no hemos tenido respuestas. Gracias. 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 Gracias.